Arrancamos partida muchachitos, parte izquierda de Golden Wall, jugando como Terran de color azul celeste de Norteamérica, Siege. Parte derecha del mapa, jugando para los dragones de Alpha X Latinoamérica, Terran de color rojo, él es Marea. Así es que, good luck, have fun. Ahí se están saludando de manera deportiva. 2 a 1 el marcador, la partida anterior la ganó el jugador protoniano. Y pues bueno, el buen Darku, pues defendiendo muy bien, pero al final se le salió de las manos a la llegada de las mantarrayas del vacío. Así es que ni hablar, esto es una partida, esto es un Clan War, pero lo están tomando muy bien todos los muchachos aquí presentes. Creo que la Clan War ha ido muy bien, no hemos tenido retraso en realidad. Todos los casters, bueno, en realidad los casters nada más, Boo y yo, solamente somos dos casters y todos los jugadores, pues súper rápido, aceptan, no ha habido ningún contratiempo. Y así es que la Clan War va de manera súper, súper fluida. Los capitanes ahí atentos nomás, si en dado caso de que Marea gane esta partida, pues nos iríamos a Ace Match. Así es que pues ahí habría una partida adicional de lo que está programado. Y bueno, honestamente, no es porque sea Marea de mi equipo, pero sería una última partida, ya que estoy 100% despierto. Pues de que menos valga la pena dos partidas más, ¿no? Esta y otra. Ok, están viniendo a escotear. A peinar la zona para ver qué existe y qué no. Se viene fábrica por parte del jugador de color azul. Y Marea le está apostando rápidamente a una segunda base y también a su factory. Aquí, pues digamos, lo ventajoso que está teniendo el jugador Siege es de que ya tiene totalmente funcional su factory. Ah, bueno, es que claro, va a venir a ser este especie de proxy. Ya tiene el Starport aquí en la parte superior del mapa. Marea, pues evidentemente no la vio. ¿Ven si esta es la visión de Marea? No sabe nada al respecto. Este tipo de ataques repentinos puede hacer mucho daño, ¿eh? O sea, puede sorprenderte y ponerte el pie y evitar que te transferes bien y que puedas sostener un buen engagement en la parte defensiva. Se ha visto mucho eso. Y si eso no es sorprendido, si no es visto, se le puede caer la noche. Así es que, bueno, vamos a ver con este primer empuje pequeño del jugador Siege. Dos Reapers y un Hellion. Al menos para pararse adelante en la mitad del mapa y visualizar cualquier tipo de advenimiento, ¿no? Que pueda tener el jugador de color rojo. Segunda base ya de manera tranquila. Y ojo ahí que se viene Fusion Core. Se viene el Fusion Core. Y ya tenemos también aquí lo que es el Star Core con su tecla. Así es que va a ser, fíjense. Fíjense lo que va a ser, ¿eh? Siege le va a apostar ataque masivo con Hellions Reapers para distracción. Y luego se le van a aparecer dos o tres cruceros de batalla. Obviamente no al mismo tiempo. Pero va a llegar uno, luego van a llegar otros, hasta que se vuelve insostenible y GG voltee. Me parece que es una buena forma de aperturar esta partida, honestamente. Ya que Marea sigue sin atención de esta parte, ¿eh? No ha visto el Starboard. Así es que todo esto es tiempo. Todo esto es tiempo. Tiene que evitar de que salga de sobremanera el Reaper. El Reaper no debe de salir de Marea. ¡Uy, uy, uy, uy! Porque tiene posibilidades de ir a escotear. Todavía tiene tiempo de ir a escotear. Vamos a ver cuándo sale ya el primer crucero de batalla. Lo que es la producción. Todavía no, todavía no. Pero pues, insisto, Marea todavía sigue ciego en ese punto. Ya, por fin. Ya está llegando el primer crucero de batalla. Como se darán cuenta, ya vienen ciclones. Ahí por parte de Marea en respuesta defensiva. Pero esto es la distracción, ¿eh? Esta es la distracción, hermanitos. Estos Hellions, este Hellion y estos dos Reapers. Para mantenerlo a raya y de que no salga a verificar en dónde se encuentra. Ya se viene el scan. ¡Uy! Marea no alcanzó a ver. Fíjense, no alcanzó a ver el Fusion Core. Esto es grave, evidentemente. Porque no solamente es esa la amenaza latente que se está gestando con Siege. Sino también esta tercera base que está en gestación. Y evidentemente el crucero de batalla que pues, ya está en curso, ¿no? O sea, veando a Marea. No tiene conocimiento alguno. Ya Marea está pues pensando ir a hacer presencia. Lo que no sabe es de que en breve se va a tener que sostener y retroceder para defender, pues, de los cruceros de batalla que han de venir acá. Así es que nada más es cuestión de que defienda bien aquí Siege. Y listo. Así es que el primer crucero de batalla ya está llegando. Ojo que también se viene el cañón Yamato. Vamos a ver qué tanto va a poder resistir aquí el juego de todas las dos. Poco le importa porque ya está llegando aquí el crucero de batalla. A ver nada más. Se le apareció el demonio en el cielo, papá. No hay nada que pueda defender. Lo único que puede defender es el cuervo. Pero en realidad nada más tira la torreta. El crucero de batalla lo único que tiene que hacer es moverse y viglarlo. Si viene otro crucero de batalla sin mencionar el camión Yamato que ya lo había señalado. Así es que ojo ahí. Como les dije, tiró la torreta. Pero pues en realidad nada más es cuestión de moverse. Y esto es para efectuar distracción. Dejar en paz esta entrada, obviamente. Y ya se llevó cinco trabajadores. Los ciclones podrían hacer algo. Eso sí. Los ciclones son los únicos que podrían hacerle frente en estos momentos. Con la sinergia de ese distingo. Así es que muy bien por parte de Marea, honestamente. Muy, muy bien. Pero sí sufrió algo de daños. Vamos a verlo juntos. Fíjense. Siete trabajadores y tres marines. El jugador Siege perdió tres reapers. Dos marines. Dos helions. Bueno, pues ahí más o menos parejo. Ha perdido más Siege. Marea ya está sospechando de todo esto. Y es por eso que viene a peinar la zona. No se ha dado cuenta aún de todo esto. Pero evidentemente la va a ver. O sea, realmente no es muy difícil de darse cuenta ya después de que estás peinando la zona. Y que estás caminando. De que aquí está el Star. Por la va a ver. Aquí el Reaper la tiene que ver claramente. Ya. O sea, ya está totalmente ahí a su servicio. Si es que tiene que venir a destruirla. Ese cruzero de batalla. Armando totalmente expuesto. Va a tener que retroceder. Este cruzero de batalla va a tener que retroceder. Si es que no quiere morir. ¡Bumba! ¡Bumba! Marea está resistiendo esto de manera increíble. Como todo un dios olímpico. Así que eso está totalmente tirado al olvido. Siege no le queda otra más que venirse al ataque. Marea muy segmentado. Fíjense, ya está tirando su tercera base. Fíjense, su tercera base. Y el jugador de color azul pues ya la tiene edificada. Pero pues como que se está en un momento titulante. Solamente tiene estos tanques, estos Marines y este cruzero de batalla. Nada más porque ya perdió uno. Así es que eso es grave. Eso es grave porque toda esta oleada de Marea. Capita. Va a ser fuerte. Va a ser fuerte porque va a tener la resistencia. Va a tener el respaldo de tres bases. Es que creo que Marea está sabiendo cómo llevar esta partida. Sabe que está Match Point. Un punto más y estaría en GG de la partida. De la Clan War. Así es que necesitaría ganar esto para irnos a Lace Match. Una partida extra para todos ustedes. Vamos a ver que ahí Marea se está previniendo con esos supply. Para ver cuándo vienen. Por dónde sí y por dónde no. 34 de Army contra 49. Y en Workers pues prácticamente parejo. 60-60. Aquí ya se van a encontrar. Ahí Marea va a sufrir el empate de esos tanques. Bumba. Miren nada más de un golpe. Le fuerza a tirar un scan para visualizar si hay algo aquí en la base de oro. Se da cuenta que está hacia resistencia. Así es que recuerden que Marea es muy de leer partidas. Él va leyendo poco a poco las partidas. Él dice por dónde sí y por dónde no. Y pues bueno. Esto es lo que tiene que ofrecernos nuestro amiguito. Ojo que también ya el jugador de color azul se está expandiendo hasta arriba. Ya con la cuarta base. O el intento de la cuarta base. Y vean nada más todas las upgrades que ya se le están viniendo al jugador Terran Azul. Combat Shield. Infantería. El nivel 1. Y también lo que es el Steam Pack ya en producción. Es que ojo ahí. El tesoro de batalla totalmente expuesto. Se lo está regalando hermano. Matriz de interferencia. No va a poder huir. Se lo regaló de apechito. Muy bien por parte de Marea que ya se viene con este ejército mecánico. Vean que es demasiado. 65-47. Y vean que ya está diciéndole. Cuídate que ahí te voy papá. Cuídate que ahí te voy. Mira nada más. Están tratando de deshacerse de esa torreta de misil. Para que puedan intentar cruzar esta parte. Al menos los cuervos y los jungos. El posicionamiento de los tanques evidentemente. Pero también está efectuando un plan macabro el jugador de color azul. Así es que esta es una carrera contra el tiempo. Ya que nada más está tratando de tirar lo que es el Teclap. Vamos a ver cuánto tiene los upgrades. No tiene el Concusive Shield. No tiene todavía el jugador. Pero es que no hay Marauders. Así que en realidad no lo necesita. Ya tiene las básicas. El Steam Pack. Tiene el Combat Shield. Ojo ahí. Ojo ahí. Que si defiende aquí Marea se le puede acabar. Ojo ahí. Ojo ahí. Se está aventando hacia adelante. Están cayendo los tanques. Ahí ven nada más los trabajadores. Cómo están defendiendo. Por el amor a Cristo. Esta es la clave de resistencia de Marea. Por fin no va a destruir lo que es ese Bunker. Pero perdió muchas unidades también el jugador de color azul. Y vamos a ver cómo se va perpetuando este ataque de acá. Totalmente asociado. El jugador de color azul. Esto nos deja 33 de arma contra 82. Poco a poco está siendo diezmado. Toda la resistencia. O toda la ofensiva. Mejor dicho. De jugador Sitch. Y parece ser que Marea está llevando el liderazgo. En esta partida. Vean nada más. 23 de Army. 76. 10 trabajadores. Y se está expandiendo. Como ser el jugador de color rojo. También el de azul. Está apostando mucho a bases adicionales. Pero me temo. De que ahora que los trabajadores quiten esto. Fíjense. Que quite esto de minerales. Va a poder pasar. Sin mucho problema. Recordando que. Pues los vikingos pueden hacer el. El asalto a todas las unidades. Aéreas. Que va a tener Sitch. En este caso son pura médica. Y recuerden que los Marines sin médica. Es como un Romeo sin su Julieta. Sin mencionar que también tienen dos cuervos. Dos cuervos para matriz de interferencia. De los tanques. Así es que. Creo que está teniendo una excelente. Lectura de juego ofensivo y defensivo. El jugador Marea. Parece ser que los dioses del Starcraft 2. Quieren Ace Match. Y una amada tremenda desfasatriz de Marea. Posicionando una base adicional acá. Prácticamente en el patio trasero. De las bases de Sitch. Que está formulando nuevamente un ataque. Ahí con Marines. Vamos a seguir viendo las subgrades. Totalmente biológico. Quien se tiene el más uno de ataque defensa. Steam Pack. Combat Shield. Vamos a ver como va a ir efectuando eso. Y mientras tanto. En la parte superior. Todos estos Helions. Están llegando a hacer presencia. Están dando cuenta de toda la base. Tiene Planetary Fortress. Vamos a ver que tanto daño pueda hacer. Solamente hay Marines y médica. Van a llevarse igual a algunos trabajadores. Pero recuerden que Marea puede moverse súper súper rápido. En todo el mapa. En realidad al parecer ya poco le importa. Quiere venir a hacer ataque y daño a todas las edificaciones. Así es que vean nada más todos los trabajadores que están entregando aquí. Todo lo que está entregando aquí. Matriz de interferencia. Los vikingos. Quítate que ahí te voy. Algunos Marines intentando hacer daño acá. Pero en realidad la verdadera acción está acá. Los Marines tratando de resistir como los grandes. Pero es mucho el peso que está trayendo Marea aquí. Entonces era nada más como el puro fuego. Los Marines ahí que están cayendo. ¡Bumba! Logró resistir ese tanque. Pero miren. Marea tiene cuatro atrás. En la retaguardia. Así es que poco a poco está rompiendo con todo esto. Esta base está metiendo con Fire. Y también ha sido lo propio. Este tanque haciendo destrozos. Allí a la última ofensiva del jugador de color azul. Sigue habiendo resistencia allí por parte de este ejército mecánico. No han logrado tirar la base. Así es que la ventaja está también muy buena por parte del jugador de color azul. Ya se avienta con todo esto. Se vuelve insostenible. Y dice. Vamos a lo que sigue. Marea. Posicionando todo esto a Match Point.